hola amigos estamos acá un nuevo vídeo si un nuevo vídeo y bueno estoy acá en en la para decir que este canal se va a borrar creo o no voy a hacer otro canal más mejor porque este no es porque tengo una play y bueno me dice que un error un código no sé qué código no usé nada de código y bueno voy a hacer otro canal después ya le voy a avisar que cómo se llama el canal y el canal ese voy a subir directos este vídeo este canal voy a hacer vídeos y el otro canal como se llama directos o vivos o vídeos así o música bueno a él le gustó bye